En la casa de un amigo vivía muy cerca, a una cuadra y media, pero viste que hay amigos con los que hablás de ciertos temas y otros que no. Sí, que va a ser medio raro, pero si a los 14, 15 años le dicen a un amigo que nos vamos a clavar una paja, es como lo más común del mundo. No sé. ¿Para vos, sí? Videojugadores.